¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer de comer algo delicioso, obviamente, pero para esas ocasiones en las que no tienes idea de qué cocinar Y sobre todo que he visto a muchas personas que dicen, vamos a hacer algo de comer con carne molida pero que no sea picadillo O que no sean albóndigas Bueno pues hoy vamos a hacer de comer algo delicioso con carne molida Que no te tiene que llevar muchísimo tiempo porque vamos a hacerlo súper práctico Y que eso no le va a quitar que aparte de que está delicioso a tus peques que van llegando de la escuela Les van a cantar Hoy vamos a hacer unos spring rolls prácticos y fáciles ¡Carnívoros! Para hacer esta receta súper sencillita, facilita, vamos a necesitar carne molida de res, pero también puede ser de pollo Por acá ya tenemos una cebollita picada en cuadritos Por acá tenemos puré de tomate Puedes hacerlo con jitomate licuado, por así decirlo Pero digamos que como esto es así rápido, práctico Yo te recomendaría más que compres el puré de tomate condimentado y te quites de broncas Acuérdate que es así como de emergencia, ¿no? Vamos a utilizar un quesito, por acá tenemos un quesito que se derrita Este es así como manchego, puede ser manchego, puede ser oaxaca, que se derrita Y por acá tenemos unas tortillas de harina Ni siquiera nos vamos a poner a hacer las tortillas, o sea ya compradas Acuérdate que esto es de rápido Yo estoy utilizando tortilla de harina, pero de la que es mucho más grande de lo habitual Las normales son así, esto es como para el burrito Entonces vamos a poner a calentar un sartén Mira, yo estoy estrenando este sartén todo guapo Le vamos a poner aceite Y bueno, esto es opcional, si quieren le podemos poner un poco de mantequilla Nada más para que sepa más rico, ¿eh? Pero si no, no importa Y vamos a poner a acitronar nuestra cebollita Y listo, ya que tenemos acitronada la cebolluki Pues vamos a proceder a freír la carne molida, ¿no? Vamos a hacer esta mezcla de carne molida con cebolla Y bueno, pues obviamente a la carne le vamos a poner un poco de sal al gusto Y si les gusta, pues también le podemos poner un poco de pimienta Y vamos a freír nuestra carne hasta que nos quede, pues bien cocida, ¿no? Bien frita Y bueno, pues ya la carne ya se coció, ¿no? Ay, se huele bien rico, así huele a carnita bien sabrosa Ah, qué rico Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si quieren, así pueden trabajar la carne Pero bueno, por acá tenemos el puré de tomate Pero si no se lo quisieran echar, tampoco es así como Ah, es así súper necesario Esto nada más le va a dar sabor Entonces le vamos a poner el puré de tomate a la carne Nada más que no le estoy poniendo tanto Porque tampoco la quiero súper mega caldosa Ay, qué rico huele Ay, no te pases, qué rico Entonces mira, así se va a ver, ¿no? Y bueno, así nos va a quedar nuestra carne Nuestra carne ya está preparada Total, si sobra, pues a esto le echamos unos frijolaxos y ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a probar la carne Para ver si no le falta sal Ay, qué rica Qué rico y de buena Un poco de sal le falta Mmm Ah, sí Está bien suculenta, bien sabrosa Bueno, y ya, ¿no? Pues ya nos va a quedar la carne Ahí vamos a ver si ya con eso de sal queda Mmm Ya está mi carne Lista, deliciosa, suculenta Entonces ya Voy a sacar la carne de la lumbre Y ahora voy a poner a calentar aceite Nada más que sí tengo que decirles Porque ya van como varios videos que veo Y es como que me siento ya responsable de decirles esto Esta olla de vidrio que estoy utilizando Es vidrio templado O sea, es un vidrio Que de todo saber que hicieron en la fábrica Pero es un vidrio que sí aguanta la lumbre Si ustedes tuvieran así un No sé, algún refractario de vidrio Que no dice específicamente O sea, que no fue hecho específicamente para eso Pues no lo vayan a ocupar Porque no puedes utilizar cualquier cosa Para ponerla en la lumbre Solamente hay ciertas cosas de vidrio Que sí se pueden utilizar así directamente de la lumbre Esto es para prevenir accidentes Porque sí he visto Cada vez veo más así que utilizan Como cosas así de vidrio Que venden en cualquier lado Estas son, digamos que son especiales Entonces si van a utilizar algo de vidrio Y no están seguros Mejor ni las usen Mejor olla Entonces vamos a poner aquí a calentar aceite En una olla profunda Porque vamos a hacer el dorado intenso Y por acá tenemos un sartén Entonces a la par de que se vaya calentando el aceite Vamos a poner a calentar un sartén Porque lo que necesitamos es calentar la tortilla Si no calientan la tortilla Se les rompe Y bueno, mientras se calienta el aceite Y la tortillita Que esa es rápida Por acá tenemos mayonesa A esta mayonesa Si les gusta Le vamos a añadir un poco de crema ácida Crema ácida mexicana Y esto lo vamos a revolver Porque con esto vamos a hacer una mezcla Y si ustedes quieren Si no llegaron a tener niños Pues por acá tenemos un Mira, este es un chile chipotle Le podemos echar ¡Ay, qué rico! El chile chipotle Y hasta le podemos echar un poco del juguito Que viene en la lata Y lo revolvemos Y ya tenemos esta Esta como salsita, ¿no? Y listo Ya que tenemos la tortillita caliente Entonces le vamos a poner Quesito Al gusto Pero no mucho Para que pueda cerrar bien Y le vamos a poner la carne Nada más que con la menor cantidad de juguito posible Ahí está No está en el mero centro Entonces vamos a cerrarla por un lado Lo vamos a cerrar por el otro Y vamos a cerrarlo así Mira cómo me queda Así se van a ver así como tipo chimichangas Entonces yo aquí tengo este palillo de banderilla Ay, porque no tengo palillos chiquitos Así los famosos palillos para la boca Nada más le voy a atravesar el palito Así como no queriendo la cosa O sea, para que no se vaya a deshacer, ¿no? Y así como está Lo vamos a llevar al aceite Y entonces ya para este punto Pues el aceite ya La verdad es que el aceite ya está súper caliente Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar nuestro Nuestro spring roll gordo O nuestra chimichanga Y lo vamos a poner a freír Es una verdadera tontería hacer esto Muy fácil Pero van a ver que es sabroso Mira, ya que queda bien doradito Lo vamos a sacar Y lo vamos a poner a escurrir Y listo Así de facilísimo Ya tenemos nuestros Pues nuestros spring rolls Así nuestros Entre spring roll y chimichanga Porque queda gordito Este chiquito es el que queda De una tortilla de harina normal Entonces nada más Les quitamos el palito Y eso va a ser todo Ya nada más por acá Tenemos esta mezcla La vamos a poner por aquí Ya para disfrutar tu spring roll Y eso va a ser todo Me voy a tardar más en editar este video Que lo que me tardo en hacerlo Así que A probar Y chécate nada más Este pedazo de deliciosura Que nos vamos a comer Ve nada más Me parece que es Algo para salir del paso Así como de emergencia Y bueno, ahorita es así como para comer Pero también puede ser para comer O para cenar A lo mejor te sobró picadillo Ya, te puedes hacer esto Ya, fácil Eh, que al nene no le gusta picadillo Pues ya lo haces esto Y ya que se lo coma Y entonces Así de fácil Tomas tu spring roll gordo O tu chimichanga flacaje La vamos a sumergir En esta En esta cremosidad Y ya Sin más preámbulo O sea, así como está ¿Quieres ver un pedazo de paraíso? Mira Esto que se le ve aquí Esto es el queso O sea De esto O sea Esta deliciosura Es la que te vas a engullir O sea Porn food A todo lo que da Sabe tan delicioso como se ve Eso es lo peor No te pases Y bien rápido de hacer Sumerges Y continúas con la deliciosura Oh sí El chipotle le va súper bien Wow No hay mucho que decir al respecto de esta Sabrosura Es delicioso Te va a encantar Sabe exactamente como te imaginas que sabe El queso le da todo Y el queso le da todo el punch Ay no te pases Que riquísimo Esto le va a encantar a tus hijos Y a ti más Ya me la voy a acabar No manches Qué bueno está esto De esta doradez Wow No manches Delicioso Y no te tardas nada en hacerlo Ah nomás un chesquito Un refresco bien frío Y eso es todo Wow Qué rico Pero ahora sí Ha llegado la hora esperada La hora fritangueada La hora apurada La hora completamente disfrutada Ha llegado la hora de los saludations Del amor Y el primer saludation del amor Es para Carlos Bermúdez Él quiere que le mande un saludo Y un besote hasta Querétaro Y él me dice que él ya sabe hacer buñuelos Oficialmente Así que un besote para ti Y para todos los que nos ven desde Querétaro Desde Querétaro Un saludo muy fuerte también para I don't make love Bueno así se llama en YouTube I don't make love Y ella nos dice que le fascinan los buñuelos Entonces que lo va a intentar Que se va a aventurar Porque dice que nunca le salen Así que te mando un besote Y espero que tu nombre cambie Próximamente Y finalmente un saludo para Nidia Pelayo Que no sé qué edad tengas Pero ya me imagino que todo el mundo te decía Sube Pelayo Sube verdad Es un chiste Es un chiste muy viejo Es un chiste muy de chavarruca Y ella me dice que la explicación Hace que todo se vea mucho más fácil Así que espero que intentes esta receta de buñuelos Y esta también de Spring Rolls Y te mando un besote hasta Puerto Vallarta Puerto Vallarta está presente Un beso para ti Y para todos los que nos ven desde Puerto Vallarta Los quiero Y bueno mucho amor y todo Pero claro que por supuesto Que ninguno de ellos Me mandó un chistarrín Mamá, mamá, mamá Mira mamá Mira mamá Voy en la bicicleta Sin manos Sin manos mamá Ay mira Muy bien Mamá, mamá Mira, mira Ahora voy sin manos Y sin piernas mamá Mira, mira mamá Mira mamá Mira, mira Sí Qué padre Sí ¿Qué pasó? Mira mamá Sin dientes Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho este video Si les gustó Pueden darle click al botoncito rojo de abajo Que dice suscribirse Para que los videos Te lleguen hasta la deliciosa Y pecaminosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro video Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!